Con 52 años de experiencia en el periodismo, dos años de investigación, 85 entrevistas realizadas, 10 libros leídos, además de la lectura de álbumes relacionados al deporte, revistas y periódicos, Antonio Velázquez Zárate presentó su libro Un Siglo de Fútbol en Sinaloa, una investigación que aborda el deporte desde sus inicios en nuestro estado. El también conductor de diversos programas en medios locales y técnico profesional de Educación Física, acompañado de diversas personalidades del ámbito deportivo, que se dieron cita en el Teatro de la Torre Académica, se dio a la tarea de investigar las raíces de este deporte, así como su impacto en los principales municipios de la entidad. En estos dos años que tuve que andar de todo el estado, desde Aome hasta Mazatlán, me encontré con que Mazatlán es el primer municipio donde se jugó un partido de fútbol hace 100 años, el 22 de octubre de 1922 precisamente. Entonces todo esto me llevó a investigar profundamente casi todos los municipios más grandes. El objetivo de este libro es que la gente conozca la historia del fútbol, su desarrollo y el impacto que ha tenido entre la juventud. Sobre el contenido de su obra, que engloba 15 capítulos que abarcan desde los árbitros, directivos, periodistas, cronistas, veteranos, década por década, hasta llegar a la primera fuerza en nuestros días, Velázquez Zárate reveló que las ganancias obtenidas por esta obra irán directamente como donación al deporte, que es su pasión. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa ¡Suscríbete al canal!